Bueno muchachos, ahora si ya venimos al gordito de la noche entonces, si hay una matriz A que es cuadrada es uno de los requisitos y el segundo es que el determinante sea distinto que 0 porque si el determinante 0 tampoco tiene inversa aquí falta decir el determinante de A debe ser distinto que 0 porque si el determinante 0 no lo puedes hacer entonces, si una matriz es cuadrada existe una matriz, cierto que es conocida como la inversa para la cual se cumple que usted puede multiplicar A por su inversa en cualquier orden le da la matriz identidad la matriz identidad es una señorita que tiene unos en su diagonal y ceros a los lados y funciona como un 1 algebraico si usted multiplica esa matriz identidad por una matriz y le da la misma es una matriz con diagonal de 1 ¿listo? resulta que la inversa pues, esto es un proceso ¿si? porque yo como de que forma yo encuentro una matriz de la cual de la cual yo multiplico por esa matriz y me da una una matriz identidad que es un 1 ¿cierto? es un 1 algebraico pues eso no es un proceso sencillo ¿si? imagino que en algebra lineal al menos le gastaron 4 clases a la matriz inversa ¿si? porque eso es un si eso tiene su desafortunadamente muchachos son muy necesarias estrictamente necesarias para solucionar muchos problemas en ingeniería ¿si? ingeniería de sistemas voy a ver si en el segundo parcial me encuentro uno que pueda solucionar por matrices inversas que tenga que ver con creo que por el lado de pruebas sospecho que por pruebas si, si sale pero no estoy seguro muchachos es colocarle una matriz háganle factorización L y luego háganle la inversa ya eso es todo en un contexto de un problema es ponerlo más aplicado y que lo entiendan y que lo comprendan un poco mejor bueno muchachos la inversa puede calcularse columna por columna por medio de la factorización L por eso es que hicimos por eso es que hicimos esta factorización L ¿si? esa es la razón de por qué nos metimos con eso entonces ¿qué pasa ahí? yo tengo que AX es igual a B pero para sacar la inversa voy a valerme de un vector columna ¿cierto? que va variando sus unos ¿si? para calcular cada columna ya les voy a mostrar entonces tenemos esta muchacha ¿si? listo tenemos esta muchacha ¿qué es lo primero que toca hacer? factorización L ¿cierto? y aquí está hecha ¿si? entonces ahí está hecha la factorización L y ya tenemos A L y A ¿si? ahora acá vamos a hacer vamos a coger miren que esta es esta es L ¿cierto? recuerden que L por D es igual a quién a B entonces a partir de este punto muchachos vamos allá los D pero ¿qué va a pasar? vamos a hacer este proceso iterativamente ¿si? entonces empezamos con el vector 1, 0, 0 como ve eso nos va a calcular la primera columna de la inversa entonces tenemos L por D igual a B entonces ¿de aquí quién hallamos? aquí tenemos A A D entonces hallan A ¿cierto? entonces al hallar D ustedes hacen U por X igual a D ¿si? U por X igual a D U que este es U miren por X es igual a D y aquí hallan los X y estos X que hallan son la primera columna de la matriz inversa ¿si alguien me puede describir el proceso como es? ¿de nuevo? a ver si estamos claros primero se hace la factorización de la U ¿cierto? hay dos ecuaciones importantes L por D igual a B y UX igual a D ahora ¿qué pasa? para hallar la inversa vamos a cambiar el vector B por un vector de unos de un uno seguido de ceros va variando la primera columna el primero es uno la segunda columna el segundo es uno y así sucesivamente entonces aquí hallamos con ese vector que ustedes ven aquí hallamos a quien a D bueno D1 tiene razón D de la primera columna ahora bien luego hacemos UX igual a D ¿y qué pasa? el X que hallamos es la primera columna de la inversa ¿preguntas? ¿alguien me puede describir el proceso que se escuche en el audio? ¿cómo es? ¿alguien? correcto L en la segunda correcto no D o sea ya es esta la columna yésima puede decirlo así o sea la columna que corresponde ¿sí? correcto miren que acá repiten el mismo proceso con con este B y hacen exactamente lo mismo y finalmente lo hacen con D y hallamos la inversa es un proceso mucho más sencillo que otros métodos que hemos manejado ¿para qué sirve la inversa? eso lo vamos a ver ahora en aplicaciones de la inversa pero realmente tiene muchísima utilidad para solucionar sistemas recuerden que la división usted no puede dividir un escalar directamente ¿sí? de hecho en la operación de dividir allí utiliza por debajo la inversa ¿sí? eso no se puede hacer algebraicamente ¿sí? entonces muchachos este es suyo ¿sí? manos a la obra tiene 25 en fin